Muy buenas a todos, es 7 de noviembre del 2024, son las 9 menos 10 de la noche Y vamos a darle caña al Resident Evil 2 Al Resident Evil Resident Evil, Evil, Evil que? Evil no existe A ver... Esto ya lo cogí todo, de acuerdo Todos los objetos, bajé... ¿Miré también esto? ¿O se me olvidó? Vale, todo perfecto Como este fin de semana también me voy A ver si puedo hacer varios vídeos, aunque sea solamente de Resident Evil 2 Tampoco me voy a complicar mucho Creo que es aquí donde tengo que coger la válvula ¡Ada! 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 ¡Leon! ¡Esa mujer fue... ¡Tengo que hablar con ella! Me hace gracia esto porque En un pasillo ¡Ada aquí! No le acierta, pero luego le acierta perfectamente al arma La desarma de un tiro, eh? Pasa de ser Mr. Magoo A ser Revolver o Celos En un momento, eh Este entrenamiento... Este era el entrenamiento El dispararme a mí aquí Mira que era fácil acertar, eh Eso era el entrenamiento La ha cundido Y ha provocado que... Que ahora me acierte perfectamente en el arma Como vamos a ver Además en carrera, eh ¡Ada! No te moviste Te asco You're the one that was with that clock If I not mistaken Identifí yourself Ada? Ada Wong Ada Wong I've heard that name before Ahora me recuerdo. Uno de los chicos de Chicago que vino a ayudar a la investigación de la investigación de T-Virus usó el nombre de su hija como su password. Ada y John. ¿Cómo sabías? ¿Quién eres? Annette Birkin. Mi esposo es el hombre responsable por la creación del T-Virus. William Birkin. ¿Qué? John está muerto. Él se convirtió uno de esos zombis. Mis bendiciones. Y no sé si me regreso esto. Tú estarás acompañándolo en breve. No me dejaré a nadie llevar el T-Virus a mi. T-Virus? Es capaz de crear la biógencia ultimada. Su potencial es incluso más grande que el T-Virus. Entonces eso debe significar que la creación del departamento de policía es... Precisamente... Mi esposo, William. Y es todo la culpa de Umbrella. Ninguno de esto habría sucedido si no hubieran tratado de retirar su investigación de él. Ninguno de esto habría sucedido si no hubiera sucedido si no hubiera sucedido si no hubiera sucedido si no hubiera sucedido. No hubiera sucedido si no hubiera sucedido si no hubiera sucedido. ¡Mira! Si tienes que subir. Estamos aquí para抽char el T-Virus de T-Virus. Desculpe. Pero no puedo colocar mis de vida más. Más quebrado la T-Virus. Eso es todo, bien. Bien, vamos a ir. William. Oh, mi... Espera, chico. Estoy cuidando de esa muñeca primero. Quédate aquí. Alpha Team, ¿se han retirado el sample? Affirmativo. Vamos a ir en un minuto. Adiós. ¿Estás diciendo que me ha injecido el virus G en su propio cuerpo? El virus G tiene la capacidad de revitalizar las funciones de celulares. ¿Qué fue eso? Algo está mal. Vamos a verlo. Ahí está. Fear. Eat this, you freak. I'm... I'm stopping it. ¿Qué es esto? Hurry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y claro, tiene sentido si es él el que le disparó a Birkin Que le vació medio cargado en el cuerpo Parecía el padrino El Sun y Corleone Y por eso se ve el ojo Le da coraje, se ensaña con él ¡Suscríbete al canal! ¡Eira! Aquí Leon se levanta igual que el zombie morado Melvin o Mervin No sé, nunca me acuerdo cómo se llama Pero algo así Yo es que siempre le he llamado el zombie morado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Menos mal que esta vez me he acordado Estaba pensando Que a lo mejor en los directos Puedo intentar Seguir jugando al Resident Evil 2 Dándole caña Intentar pasármelo en el tiempo Para conseguir Lo del Hank Y al mismo tiempo También puedo seguir con el Cuphead A ver si derroto Todas las pruebas del Rey Una detrás de otra Si acaso más adelante Para no saturar el canal Con los mismos juegos Sobre todo una vez que ya los he terminado Pero estaría bien Creo No sé MantFO Lleguemos ¡Mom! ¡Puerda! ¡Pero no! ¡Pero no debería! ¡Parece! ¡Parece! ¡Oh.. Pero eh ¡Mom! Es muy pesada esta parte Vamos, es muy pesada esta parte Yo porque ahora mismo lo estoy haciendo muy bien Pero la primera vez que lo haces Es que te obliga a volver dos o tres veces Desesperante Porque es una zona pequeña Que se hace grande Porque tienes que estar yendo y viniendo No, no te preocupa Y no, no, no Has hecho bien. Estoy dentro de un cocodrilo. La clave del Resident son las luces, tio. Las luces y las partes brillantes. León. La clave del Resident son las luces no hace cosas más fáciles. La clave del Resident son las luces. La clave del Resident son las luces. La clave del Resident son las luces. ¿Qué? La clave del Resident son las luces. La clave del Resident son las luces. Voy pasándolo así y si lo quieres leer desde aquí, pues lo vas parando. El todo por la patria. Ya expliqué mi teoría sobre el todo por la patria. Eso tendría que comprobarlo, tio. Merece la pena. Me cura entero. Cuando si llego herido a Ada y me venda, me cura. Como si hubiese usado una... Un spray. Un spray. Indonado. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mismo con los Silent Hill ¿Cuántas veces me voy a pasar esos juegos? Es verdad que el Resident Evil 1 también tiene varios finales y yo me he pasado nada más que el final bueno, pero es que ese es el que tiene absoluta continuidad. Y tampoco varía mucho uno de otro. No son tan diferentes. Es lo mismo, solo que en el helicóptero aparece con más o menos gente. Porque el final varía según a los que salvas. Si salvas a Rebecca, si salvas a Jill o si manejas a Jill, si salvas a Barry y a Chris. O sea, aparecen en el ascensor o en el helicóptero o no. Me resulta súper guapo que cuando juego con el segundo disco el teleférico este no esté. Aunque muchas cosas son iguales, tiene ciertos detalles para que notes que se complementan, que son en distintas partes. ¡Gracias! 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 EL SASH ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 En verdad no hace falta el encender la bengala. Puedes cogerlo directamente sin ningún tipo de problema. Casi me pilla, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 No tengo más espacio. Podrías montarlo directamente, mamón. Qué putada más grande. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo mato. Voy a tener que volver igualmente. Necesito al menos creo que tres huecos. Porque hay dos hierbas y el bicho este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí Ada no toquetea nada. No se pone a mover los controles ni nada de nada. Que yo creo que el... El ascenso ese o lo que coño sea se bloquea por ella. Por lo que ella hace. Lo manipula. A ver si viene. Que como no lo veo no quiero lanzarme a por él las ciegas. Ahí viene. Una foto. Di patata. Patata. Mira qué guapo ha salido. Mira qué guapo ha salido. Te voy a decir una cosa. O sea, más de una vez he pensado en no modificarla, porque aunque se vuelve más potente, se vuelve infinitamente más lenta y mucho menos manejable. Pero bueno, la verdad es que así está bastante guapa, ¿eh? Eso no es una escopeta, es un cañón de mano. Bueno, estamos preparados. Voy a guardar la partida, por si acaso me matan. Que no lo creo, pero por si acaso... Eh, Ada, discúlpame. Voy a mirar, por si acaso, HDMI 1, un segundo y riquitito. Eh, todo bien, de acuerdo, todo correcto. Sobre escribir, sí. Ahora mismo lo estoy viendo desde el OBS. Y ahora mientras eso se escribe, vuelvo a poner el HDMI 1 y de nuevo, el HDMI 2 y de nuevo vuelvo a ver el videojuego. ¡Ay, la tecnología! Cuando yo era chico, yo estaba siempre castigado sin la play. Y... Me gustaba ver... Se podría decir que soy pionero en esto del gameplay. Porque yo tenía un... Un video que era re grabable. Era grabable. Como todo, casi todos los videos de la época se podía grabar encima en la cinta. Y me acuerdo que le dije a mi abuela, abuela, a ver si me puedes comprar... Me voy a coger la magnum. A ver si me puedes comprar algunas cintas vírgenes que quiero grabar. Y me compro dos. Y en esas dos cintas grabé el Metal Gear Solid 1. Y lo veía como si fuera una película. Cada vez que me castigaban, bueno, ya está, me lo pongo. No salía yo, obviamente. Pero salía el juego. Y las cinemáticas y las cosas. Y luego lo hice con el Metal Gear Solid 2. Que ese sí necesité por lo menos cuatro o cinco cintas de vídeo. A buenas horas me dan esta mierda. Pues lo voy a sortar, tío. No quiero que me ocupe huecos. Aunque es verdad que nada más que llego... Nah, ya que estoy... Pues... Fueron mis dos primeras grabaciones de gameplay. El Metal Gear Solid 1 y el Metal Gear Solid 2. En VHS. Qué tiempos, tío. ¿Quién me iba a decir a mí? Que iba a acabar haciendo esto en algún momento. A mí esto me ha cogido muy viejo. Si yo llego a saber acerca de que si las capturadoras, acerca... Aunque yo no sé en aquella época si existía. Pero si yo llego a saber algo de eso así... Yo a lo mejor hubiera sido un pionero en... En YouTube, tío. ¿Quién sabe? Siempre me han gustado mucho los videojuegos. Mucho, mucho, mucho. Y los respeto mucho como entretenimiento y como arte. Y por eso me da mucho coraje la gente que va... De entendido, de postureta o cosas así... De... Esta gente que quieren... Como que lo han jugado todo, que lo conocen todo. A mí no me avergüenza decir que yo no he jugado... Yo qué sé... A Final Fantasy... Que yo no me he pasado el Final Fantasy 7. No me avergüenza decirlo. No tengo ningún complejo de ello. No me avergüenza decir... Yo qué sé... Que tengo videojuegos precintados en mi estantería. ¡Oh, estanterista! ¡Oh, aguanto! ¿Quiere te digo el por qué lo he comprado? El primer motivo que lo he comprado... Ha sido porque me ha salido de los cojones. Porque es mi dinero y hago lo que me sale de la polla con él. El segundo motivo es... Porque los videojuegos tienden a agotarse. Y la especulación está más fuerte que nunca. Entonces me da miedo que los ciertos videojuegos suban de precio. Entonces me lo compro cuando lo veo barato. Cuando yo compro un juego... Siempre tengo intención de jugarlo. Nunca lo compro para obtenerlo sin más. ¡Ada! ¡Ada! ¿Puedes oírme? ¡Vale, salga de ellos! En fin. Vamos a darle caña a este cabrón. ¿Por qué? ¡Así que me ha残esser! Ese te la lleva Ese te la lleva A tomar por pulvo Esa bala que me sobró antes Con su hijo Es la que he usado para matarlo No te mueres en mi, Ada Vamos, wake up Vamos Vamos Welcome back Hey, take it easy We're inside Umbrella's secret lab I'll go find something to treat that wound So just rest here in the meantime But I'll only slow you down with these injuries Go, save yourself I told you It's my job to look after you But You'll be in danger if you stay with me I know I've only known you For a short period of time But I really enjoy being with you I I know I'm not capable of caring about anyone But I don't want to lose you We're leaving this place together Wait here for me I'll be right back Esta es la misma escena que vimos En el ascensor El montacarga ese Lo que coño es Es un tren que va para abajo 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 Es un tren que va a 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 abajo Vamos a ir solo con la escopeta, yo creo Ah, bueno, venga, vamos a llevarnos la pistola también Pero sin balas Por si acaso Mierda, me la quito Yo creo que así vamos bien En verdad no tendría que llevarme la pistola No, 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 no Vamos a dejar la pistola Y esto me lo llevo, claro Aunque creo que tampoco hace falta No hace falta Está al lado del baúl Ese que hay con las cámaras de seguridad Con las pantallas Donde veo Creo que ahora veré a Claire Por lo menos Claire ve a Leon ¡A Leon! ¡Leon! ¡Ah, bueno! ¡Ahhh! Gracias.